Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Una universidad en el corazón del país recibe varios honores de una importante encuesta. Truman State University ha sido reconocido como la universidad pública regional número uno en el Medio Oeste, según la revista The U.S. News and World Report's Best Colleges 2013 Edition. La universidad estatal de Truman también fue reconocida por ser número uno por un fuerte compromiso con la enseñanza en el Medio Oeste. El Departamento de Urgencias de Tumwet Regional Health Center tiene su gran reonagración. Es un proyecto que ha estado en progreso desde hace años y es solo una de las varias renovaciones en el hospital. Una nueva unidad de cuidados intensivos fue terminada recientemente. Y por el fin del año, cinco nuevos médicos y dos nuevos edificios médicos van a ser agregados. Todo esto es parte de la meta de Tumwet Regional de dar a la comunidad el servicio y el centro de atención médica que se merecen. Phil Dion de Tumwet Regional dice que él cree que para el centro de salud regional de Tumwet es más sobre lo que significa para la comunidad. Él dice que una gran cantidad de tiempo y esfuerzo fue dedicada a la renovación de la sala de urgencias. Ahora los pacientes pueden venir y ser atendidos con mayor rapidez, aparte del hecho de que es simplemente un bello ambiente. También tiene habitaciones adicionales. Dion dice que otra cosa en que Tumwet Regional está pensando en hacer es abrir otra clínica de acceso libre en el lado norte de Tumwet. El sitio del lado del sur, frente del centro comercial, ha sido un gran éxito desde el día que abrieron. Este fin de semana es el Festival de Arte y Manualidades de Red Barn. Es un festival que ofrece artes, comida y entretenimiento para toda la familia. Este es el mayor evento para recaudar fondos que the Kirksville Arts Association tiene en todo el año. La mayoría de los vendedores será del área triestatal, pero uno va a venir desde el estado de Montana. El festival va a incluir aproximadamente 100 meses de arte y manualidades y vendedores de alimentos. Este año también habrá algunas nuevas incorporaciones al evento. El festival comenzará a las 9 y terminará a las 4 y media el sábado. Además de los artes y manualidades y vendedores de comida, van a tener también entretenimiento. Como un grupo de niños va a presentar comenzando a las 9 de la mañana y hasta el mediodía. Y por la tarde, un grupo musical se presentará. No se vayan. Vamos a regresar después de este aviso comercial. Cuando las noticias ocurren, cuando el tiempo cambia, cuando usted necesita conectarse con sus amistades y vecinos en el corazón del país, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Nosotros somos su lugar número uno en casa y en el trabajo para toda la información que usted necesita para superar su día. Con las noticias de última hora, cuando usted las necesita. Los resultados deportivos, sus alertas y pronóstico del tiempo exclusivamente de Stone Team 3. La decisión es clara. Cuando más importa, usted cuenta con HeartlandConnection.com. Tendremos nubes aumentando con una probabilidad de agua ceros. La temperatura mínima será aproximadamente 57 grados. El jueves está nublado con más fresco y lluvia es probable. La temperatura máxima será aproximadamente 66 grados. El viernes será mayormente soleado con una temperatura alta de 72 grados. El sábado y el domingo se espera sol con temperaturas máximas en los 70s. Habrá una probabilidad de lluvias y tormentas el lunes. Usted puede conseguir su pronóstico 24 horas al día, 7 días a la semana en nuestra página web HeartlandConnection.com. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Regresa mañana para las noticias a las 10 p.m. Muy buenas noches.